Hoy día 20 a la 006, es decir que ya estamos en otoño y esto del fenómeno de las estaciones se produce gracias a la inclinación del eje de la Tierra que es de 23,4 grados y esto produce que en ciertas épocas del año el Sol incida más en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. El día de hoy el Sol se va a ubicar exactamente frente del ecuador terrestre. Vale decir que una persona que esté parada en el ecuador no va a producir sombra al mediodía solar. Para nosotros, para el hemisferio sur comienza el otoño, hoy 20, y para el hemisferio norte comienza la primavera. De hecho, hoy acá justamente con los chicos del Gabinete de Astronomía y el quinto año en matemática, vamos a realizar un trabajo de campo, de medición que se hace justamente el día del equinoccio, en el cual con unas mediciones de la sombra de los objetos al mediodía solar, eso es a las 13.29, los chicos pueden verificar la latitud del lugar. Un trabajo muy lindo para hacer en astronomía, matemática o geografía. ¿Qué influencia tiene el año bisiesto para este cambio anticipado en las estaciones? Bueno, lo que hace es un poco regular el tema de las estaciones, la ocurrencia en la fecha de las estaciones, porque si no, estaríamos comenzando la primavera o el otoño, en este caso, cada día más tarde, digamos así. Eso regula, por eso el año pasado la primavera comenzó al 23, este año comienza el 22 para nuestra latitud. Así que bueno, eso es lo que se produce hoy, el equinoccio que marca el comienzo del otoño que ya sucedió a las 006 de hoy, de día miércoles. ¡Gracias!